Hola y bienvenidos a este canal. Como cada semana Garena libera lo que es la agenda semanal y así nos podemos percatar de los eventos que tendremos cada día de la semana, mirando la agenda les doy un spoiler diciéndote que es una agenda básica, así como tu ex. Bueno ahora si enfocándonos en esta agenda, empezaremos con el día miércoles, lo cual este evento no es muy bueno, este día nos trae lo que es un evento de colaboración y una skin llamada Caja Corona, para el día jueves tendremos. Descuento de la suerte, sobre estas armas algo innecesario a mi parecer, el día viernes diríamos que es el mejor ya que nos trae lo que es la skin Torre Buya, esta skin está fea pero la animación es pasable, el mismo día tendremos la llegada de un personaje nuevo, que como siempre estos personajes no sirven para nada, el día sábado tendremos recarga de mochila y token para evolucionar la nueva arma evolutiva, el domingo tendremos nuevamente un objeto de colaboración y el martes tendremos la recarga de una pared y más token de arma evolutiva, cada día Garena decepciona con estas agendas semanales pero en fin es lo que hay, comenta que día esperas con más ansias, si te gusta nuestro contenido no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones, nos vemos pronto.